La verdad que es muy reconfortante escuchar esas palabras justamente de su boca. Pase, póngase cómodo, ya conoce el lugar. En unos minutos estoy con usted. Permiso. Pase, póngase. Pase, póngase. Pase, póngase. Así va a ficar que diez minutos la atiendo. Pase, póngase. Pase, soñaba mi comita. Pase, póngase. 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 ¿Me podés avisar? Sí, seguro que sí. Ahora te tengo que cortar porque estoy por llegar a la comisaría. Sí, hijo. Quedate tranquilo. Mi hija. Mi amor. La estoy viendo, Bautín. La estoy viendo. ¿Qué pasa? ¿La encontró? Rosario encontró a Juliana. Ay. Amén. 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 ¿Te dijeron dónde están? En un pueblo que se llama La Rosita. Me dijo que me llegó a decir que había un policía que la estaba llevando cerca de la comisaría. Escúchame, tenemos que mover todo desde acá. Llámalo a Fabio que movilice a toda la fiscalía. Finalmente anoche pude descansar. Y eso es gracias a usted. Yo ya le banqué la citación de Alejandra. Le banqué las acciones que tomaron contra los unquillos y que me las estuvieron ocultando. Decime qué carajo pasa. ¿Dónde está, viejo? Matín, decime qué carajo está pasando porque te juro que te prendo fuego la fiscalía. Y yo con esto cumplí mi parte en el trato. Fíjese, chequeé todo lo publicado. Su nombre no aparece en ningún lado. Yo de algunas cosas estoy enterado, ¿no? Por la ex viuda. Pero dígame cómo continuamos. Vos y yo hablamos en los términos que yo quiero, pendejo de mierda. A ver si me entendés. Acá el fiscal soy yo. Acá lo que importa ahora es lo prioritario. Para salir de esta suciedad en la que no me gusta caminar. Y llegó la hora de develarle al mundo ¿Quién es Claudio Kurtz? ¡Gracias! ¡Gracias! Adios. Gracias por ver el video.